Tiempo es la clave para alcanzar la excelencia. Lo saben bien en las reconocidas bodegas Gramona en San Saturnino y Anoya, en Barcelona. Sin embargo, el incesante paso del tiempo se interrumpe en ocasiones con la inexorable irrupción de los estereotipos. Este jueves, el Paraíso Tapas y Restaurante acogió una cata a ciegas, organizada por Tierra Nuestra, en la que esto quedó muy patente. Una vez queríamos dar una vuelta de tuerca y hacer una cata a ciegas sin que nadie, no hubiera prejuicio, no hubiera etiquetas, la gente empezaran a valorar un poco lo que es de adentro. Porque sí que es verdad que ante prejuicio se está demostrando y se han hecho varias preguntas de quienes, por ejemplo, conocían la casa de Gramona y ya levantaron unas manos dos o tres y quienes habían bebido en alguna ocasión una botella de Don Periñón y todo el mundo levanta la mano. O sea, ante prejuicio creo que es mejor que la gente empiece a concienciarse y a tener, a beber lo que hay más de adentro más que beber etiquetas. Catar sin ver es un excelente método para sacar conclusiones. La primera es que un cava producido en nuestro país está a la altura y en ocasiones por encima de los afamados champanes de la champaña francesa. Esto se consigue gracias a una larga crianza en la que las levaduras realizan una intensa labor. Son vinos en los que además la tierra tiene mucho que decir. El mundo del vino esfumoso se parece a estos dos mundos que acabo de mencionar, el Oporto y el Jerez, en que el vino pasa muchos años en la penumbra y tranquilidad dentro de una botella en compañía de unas levaduras. Eso ocurre, como sabéis, también en Oporto y ocurre aquí en esta tierra. Entonces en eso nos asemejamos a estos dos vinos y nos diferenciamos del resto del mundo del vino. Estos espumosos además tienen una peculiaridad que los hace únicos. El vino espumoso en el mundo se hace en más de 20 países con más crianza en levaduras fuera de la champaña. Es decir, la champaña, si son grandes vinos espumosos algunos de ellos, es porque hasta la fecha tenían las más largas crianzas en el mundo del vino espumoso. Don Perignon, Gramona 2002, Cru Grand Couvert, Celer Battle de 2001, La Gran Dama y del 98 y Celer Battle del 99 formaron el abanico de cabas y champanes que los asistentes a esta cata pudieron disfrutar, bajo las indicaciones y explicaciones del bodeguero catalán que alcanza ya la quinta generación de Gramonas. Pero maridar un cava de élite no se puede realizar al libre albedrío. Requiere productos que estén a la altura. Es el caso del caviar de Río Frío, que forma una pareja perfecta con estos espumosos. Para tomar caviar, efectivamente el cava, el champán, incluso yo llegaría hasta una manzanilla en rama, bien fría, es un maridaje perfecto. Son tipos de vinos espumosos con cierto punto de acidez que te limpian la boca de la grasa y el toque marino y salado que tiene el caviar y son un maridaje perfecto. Los asistentes disfrutaron de lo lindo, y no es para menos. Tras el excelente aperitivo de espumosos y caviar, el paraíso continuó la velada con un excelente arenque marinado y, como no, jamón de nominación de origen huelva sumum. La mousse de foie y la ventresca de atún pusieron la guinda de la velada antes del postre, unos crepes relleno de vinilla con salsa de naranja y chocolate al gusto. Sin duda, la mejor forma de agradar a los paladares más exigentes.